Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Ford Bronco porque Ford celebra los 55 años del legendario todoterreno estadounidense con estos especiales concepts bueno, uno jamás puede cumplir 55 años todos los días así que la compañía estadounidense Ford ha celebrado el cumpleaños de su todoterreno de moda con 5 modelos que van de lo más equipados y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, el Ford Bronco no ha podido celebrar de la mejor manera sus 55 años de vida y es que con la llegada de la nueva generación que ha marcado el regreso del 4x4 al comercio automotriz después de un tiempo desaparecido ha hecho que este clásico todoterreno de la firma automovilística estadounidense Ford esté más en forma que nunca bueno, y es que en medio de este cumpleaños hay una cifra de pedidos que no para de aumentar y que actualmente va camino a las 8.000 nuevas reservas de cada día para un total de 165.000 solicitudes la compañía Ford propuso ampliar aún más el universo de este todoterreno llamado Bronco con una serie de paquetes off-road por todo Estados Unidos por donde poner a prueba al modelo de propiedad de cualquiera y lanzar o lanzar una serie de concept que exploten aún más las posibilidades del recién llegado todoterreno americano bueno, concretamente la compañía Ford lanzó un total de 5 concept diferentes que se pueden ver en las imágenes junto a esta información como el Ford Door Outer Banks que se puede ver arriba y que parece ser la versión perfecta para los amantes de la pesca con un porta equipajes marca Yakima y un porta cañas de pescar situado en la parte frontal de este modelo con carrocería con cuatro puertas bueno, si alguien busca mucho más aventurero para sortear los obstáculos más complejos el Bronco versión Two Doors Trail Rig con el estilo Badlands es perfecto para ese rol y bueno, con una compacta carrocería que sustituye sus puertas habituales por estas que están fabricadas con tubos de acero y que además cuenta con un cabrestante Warn y un porta equipaje con todo lo necesario para la aventura de cualquiera bueno, incluso el Ford Bronco Sport tiene su correspondiente ración de modificaciones con un pack llamado Adventure Patrol Concept una preparación orientada a la conducción fuera del pavimento con una nueva suspensión elevada que posee 2,54 centímetros extra del suelo y que ahora cuenta con unos neumáticos off-road más grandes que poseen 31 pulgadas y de nuevo, por supuesto, tampoco falta en esto un equipado por equipajes además de un curioso dron colocado sobre el capó con el que este mismo todoterreno se convierte en el modelo ideal como vehículo para emergencias y para vigilancia forestal bueno bueno, la traca final la ponen dos broncos por adicionales el Trail Rig Concept pensado para servir de vehículo de asistencia a los nuevos parques off-road de Ford conocido como Off-Road House bueno, y otro parecido llamado TOW RZR Concept configurado para remolcar un Polaris modelo RZR XP Turbo 1000 y cabe recordar que todos los modelos Concept pero no parece descabellado pensar que la compañía Ford ofrezca en un futuro estos accesorios para convertir a su futuro todoterreno modelo Bronco en el mejor aliado para cualquiera de sus actividades en plena naturaleza y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao